Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quién tiene la razón. Y bueno, el tema del día ha estado puesto sobre la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar a Keiko Fujimori. Sí, señores, seguimos hablando de este tema, de la sentencia del máximo órgano de interpretación de la Constitución, que logró, digamos, con cuatro votos a favor, tres en contra, excarcelar, revocar la prisión preventiva de 18 meses que tenía la lideresa de Fuerza Popular. ¿Y por qué digo que los cuestionamientos siguen sobre ese punto? Bueno, el procurador, ayer, solamente el día de ayer, el procurador del Poder Judicial había solicitado un recurso de aclaración al Tribunal Constitucional sobre el fallo, sobre la resolución, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Y hoy, hoy por la tarde, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor, el magistrado Ernesto Blume, dijo que no hay nada que considerar y con cuatro votos decidieron simplemente rechazar esta, o declarar improcedente este pedido de aclaración de la Procuraduría del Poder Judicial, lo que llamó la sorpresa al procurador. Hijo que esto se ha tomado, o esta decisión se ha tomado de manera exprés, en pocas horas, en menos de 24 horas, que no se han dado el trabajo ni siquiera de analizar los puntos que cuestionaba el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia de liberación de Keiko Fujimori. Pero vamos a hablar y analizar este tema porque hay una serie, digamos, de cuestionamientos. Desde los temas de fondo, que se critica al TC en la resolución del magistrado Blume, que supuestamente interfiere en labores que le competen exclusivamente al Poder Judicial y además, cómo evaluamos o cómo sumamos los votos. Porque hay un tema acá que se presta para el debate o se presta para la discusión. El magistrado Carlos Ramos votó efectivamente a favor de la escarcelación de Keiko Fujimori. Sin embargo, no se adhiere a los fundamentos de la ponencia del magistrado, del presidente del TC, el señor Blume. No se adhiere a estos. Tal es así que él no firma estos fundamentos. Él hace una propia argumentación para sostener su voto. Entonces, hay todo un debate si se debería o no se debería sumar el voto del magistrado Carlos Ramos al voto de los otros tres magistrados. Para hablar de eso y analizar ese tema, estamos ya con el doctor César Azabache, abogado penalista, que le agradezco por acompañarnos esta noche en Quién Tiene La Razón. Y en principio, vamos por quizá lo más simple, lo más aritmético, el tema de los votos. Porque uno, doctor Azabache, digamos, ve a simple vista lo que ha sucedido y dice, ok, acá hay siete magistrados que componen el Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal Constitucional. Tres han dicho que sí están a favor de la escarcelación de Keiko Fujimori en base a este fundamento. El doctor Ramos ha dicho que también está a favor de la escarcelación de Keiko Fujimori en base a otro fundamento. Y los otros tres han dicho que no están a favor de la escarcelación de Keiko Fujimori. Entonces, lo que uno dice, aquí hay tres votos, más un voto, dan cuatro votos. Los que Keiko Fujimori necesitaba para salir en libertad. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos sumando mal? ¿Cómo interpretamos toda esta situación? Gracias, Omar. Y yo creo que en realidad lo que ocurre es que tenemos confusiones que se están multiplicando por serios efectos en el modo en que nos estamos comunicando entre todos. Por el modo en que el propio tribunal se está comunicando. No hay que parar de vista que lo que ha ocurrido hoy día es institucionalmente muy fuerte. El Tribunal Constitucional acaba de rechazar de plano un pedido hecho por el Procurador del Poder Judicial. Hay que reparar en esto. No es un pedido hecho por un ciudadano de a pie que actúa por intereses privados. Entonces, este rechazo eliminar de un pedido hecho por un poder del Estado ya da cuenta un poco del enorme defecto que estamos asumiendo en explicar las razones de lo que ocurre y explicar los matices. Y sin entrar al fondo, porque de ahí podemos hablar de eso, pero sin entrar al fondo de este pedido de declaración del Procurador del Poder Judicial, él señala e incluso detalla siete puntos donde él cree que hay incongruencias. Entonces, digamos, lo elegante en este caso de parte del Tribunal Constitucional es que despeje las dudas sobre esos siete puntos. Sobre todo voy a insistir si vienen propuestos por el abogado de un poder del Estado. Es imposible suponer que el Procurador ha procedido sin consultar con el presidente del Poder Judicial, no sé si con la sala plena incluso, pero entonces estamos pensando o comentando un pedido no hecho desde la esfera de intereses privados, sino hecho desde la esfera de un poder del Estado que representa poderes públicos e intereses públicos. Pero yendo a tu pregunta, creo que la cuestión del cuento o recuento de votos tampoco está claramente explicada. No está claramente explicada por una razón. En un tribunal de siete miembros, en cualquier tribunal, se cuentan votos de varias maneras. Y hay reglas legales y estatutarias para regularlo. En el Constitucional se hace resolución con cuatro votos. Pero como el número de magistrados es siete, hay una regla adoptada desde hace algún tiempo, cuando fueron seis o mientras fueron seis o desde que fueron seis, conforme a la cual las votaciones de empate, tres a tres, se resuelven haciendo que el voto que ya emitió el presidente valga el doble. No es una dirimencia, no se trata de que el presidente vota al final y él decide. Se trata de que en caso de empate, tres con tres, el voto del presidente vale el doble. Entonces, incluso si acogiéramos la tesis del 3-1-3, tres en contra, tres a favor y uno con un texto individual, incluso en ese caso, el voto del presidente valdría el doble y la resolución se formaría a favor de la escarcelación de la señora Fujimori. Entonces, para que eso quede clarísimo, ya podemos entrar al tema de si, digamos, invadieron competencias del Poder Judicial y el tema de fondo, pero en cualquiera de las dos situaciones, si no se contaba el voto del magistrado Carlos Ramos, igual Keiko Fujimori, iba a salir en libertad. Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que esto tendría que haberlo explicado el Constitucional y no lo ha explicado. En segundo lugar, lo que ha hecho el Constitucional con el voto del señor Ramos es contarlo como algo que se llama voto concurrente. ¿Qué significa eso? Yo coincido con el resultado de la decisión de otro, pero por mis propias razones. La razón por la que esto es complicado es porque las prácticas normales en el derecho comparado de los tribunales, quien vota concurrentemente comparte en parte las razones de la mayoría y tiene razones adicionales. Entonces, firma el texto de la mayoría y firma un texto complementario, dejando en claro qué partes no respalda y qué partes adicionales agrega. Entonces, hay un punto de contacto siempre entre el voto concurrente y el principal. La dificultad conceptual aquí es que en el texto de los fundamentos del señor Ramos no hay ningún punto de contacto con el otro texto. Ese es el tema. En los argumentos del doctor, del magistrado Ramos, es todo lo contrario. Son diametralmente distintos. Exacto. Más parece que se alinean al voto en contra de la escarcelación de Keiko Fujimori. Tampoco, porque Ramos pone el énfasis en una idea que es también compleja y es que, para él, el centro más fuerte de la capacidad de perturbación a la justicia de la señora Fujimori se producía en el marco del Congreso anterior. Y él dice, como el Congreso anterior está cerrado, entonces la principal herramienta de obstrucción la ha perdido. Eso no lo pone en la línea de dejarla en prisión, sino de liberarla. Muy bien. No es insensato, sino perfectamente posible. ¿Pero es algo que se ve en un avias corpus de este tipo? Vamos a entrar en eso de inmediato. Lo que quiero resaltar en este instante es que no es insensato y al contrario es perfectamente asumible que un sistema decida que se puede concurrir en el voto si se comparte la decisión, incluso aunque las razones sean diametralmente distintas. Perfectamente razonable. Lo que ocurre es que eso el Constitucional tiene que explicarlo y la mejor ocasión para explicarlo era precisamente el pedido de aclaración del Judicial. Bueno, hay un tema de formas también, ¿no? Que es lo que critica el Procurador, el señor Marco Palomino, porque efectivamente él presenta este recurso de aclaración, pedido de aclaración el día de ayer y hoy por la mañana, entiendo que ha habido sesión incluso en el Tribunal Constitucional y él critica y dice, ¿en qué momento estos señores se han puesto de acuerdo y han revisado mi pedido para... Eso, y no es solo una cuestión de formas, ¿no? Voy a repetirlo, es el Procurador de un poder del Estado, no es un abogado privado que ejerce una defensa privada, es la atención a intereses privados. Entonces el Constitucional tendría, creo, que haber aprovechado la oportunidad para reforzar su decisión y no para lanzar al medio una señal que puede ser entendida por el Judicial como una suerte de, ¿qué digo yo?, de minusvaloración al origen de esta petición. También hay que decir que el pedido del Procurador, desde mi punto de vista, tiene un defecto. Y es que en casos así de complejos, no tiene mucho sentido pedir varias cosas a la vez. Si uno revisa, por ejemplo, el modo en que se ha resumido el pedido en la prensa escrita de esta mañana, hay medios que lo han reportado como una solicitud para que se vuelva a contar los votos. Y hay otros medios que lo han reportado como un pedido de aclaración. Claro, eso ocurre porque el escrito solicita ambas cosas al mismo tiempo y esa ambigüedad le da espacio a la Presidencia del Constitucional para enojarse y para reinterpretar incluso el sentido del pedido. Tampoco es una buena idea hacer una solicitud que no sea simple y fácil de entender. Bueno, entonces queda clarísimo que de una u otra manera que el cofujimorio hubiese salido en libertad, así no se hubiese contado, digamos, el voto del magistrado Carlos Ramos. Pero yendo ya al fondo del asunto, digamos, a los argumentos que grimieron los magistrados al momento de dar su voto, ¿es válido, digamos, en materia constitucional? Es decir, uno de los principales cuestionamientos que se hace al fundamento del doctor Blume es que él intenta de alguna manera tomar atribuciones que le competen al Poder Judicial. Bueno, hay que decir que es válido porque lo ha hecho el Tribunal Constitucional en una deliberación colectiva, ¿no? La pregunta es si nos gusta lo que ha hecho. Bueno, hay que decir que este no es el sentido de un debate constitucional. En un debate constitucional sobre la prisión preventiva debería tratar sobre la necesidad de la medida, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida, que son los tres estándares establecidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para ese tipo de medidas. Es decir, las reglas sobre derechos fundamentales relacionadas con la prisión preventiva no son exactamente las del Código Procesal Penal. Son reglas de principios que tienen que ver con la estricta necesidad de lo que en los hechos es una afectación a derechos fundamentales. Pero el Tribunal Constitucional ha ido a interpretar de alguna manera el Código Procesal Penal. Ha ido a otro lado, ha ido al Código. Y eso hay que también anotarlo. Es culpa nuestra. Notemos que desde el caso Humala Heredia en adelante hemos usado colectivamente las audiencias de prisión preventiva y hemos sido tolerantes con ello para que se conviertan en especies de juicios anticipados en estas audiencias. Si uno cuenta la cantidad de tiempo que se ha usado para cada argumento y la cantidad de papel que se ha escrito sobre ellos los debates han sido fundamentalmente sobre las pruebas de fondo y sobre la inocencia o culpabilidad de los responsables. Más claramente en el caso Humala Heredia que en el caso de la señora Fujimori donde había una teoría muy dura sobre la interferencia y el bloqueo hacia la Fiscalía a partir de su bancada y sus relaciones con determinados otros personajes. Pero quiero decir que de esto, de este defecto que sí comparto tiene la sentencia en su parte de tres votos a favor de la libertad que es poner a la Constitucional a revisar las evidencias pues de ese defecto somos institucionalmente responsables todos. Porque hemos abierto el espacio para que las discusiones sobre prisión preventiva que deberían tratar sobre otra cosa se conviertan en juicios sobre inocencia o culpabilidad. De modo que creo que esta crisis a lo que conduce es a una revisión que tendremos que hacer en el marco del siguiente Congreso ya no sólo de la jurisprudencia sobre libertad provisional que está bastante clara sino de las reglas mismas. Porque no puede seguir pasando que estas discusiones se conviertan en juicios anticipados. Bueno, y también sobre los roles digamos en esta materia y en esta discusión es decir, que quede bien definido cuál es el rol en este caso del Poder Judicial y cuál es el rol del Tribunal Constitucional. No sé si recuerda, doctora Zabachi, hace algunos años con otro pleno en el TC se cuestionaba algunas decisiones que tenían impacto en materia económica que terminaba tomando el TC y se decía, ese no es rol del Tribunal Constitucional pero como usted me dice, finalmente ellos son el máximo intérprete de la Constitución. ¿Quién controla al máximo intérprete? Sí, de acuerdo. La cuestión de los roles es importante y la cuestión de los roles siempre tiene una expresión en el modo en que se organizan los procedimientos. Por ejemplo, si en el debate sobre prisiones preventivas para regresar a él, tuviéramos claro que la cuestión sobre la demostración de que la Fiscalía tiene un caso serio debe ocupar un espacio distinto y previo a los debates sobre fugas o interferencias entonces la decisión que llegaría a control constitucional sería una distinta, ya descargada de esta impregnación de cuestiones que al constitucional no le alcanzan. Quiero poner solo un ejemplo. En este momento, el caso sobre la señora Keiko Fujimori como el caso de la señora Humala y la señora Heredia corresponden a la discusión de una teoría legal sumamente fuerte que se llama la teoría de la ceguera voluntaria indiferencia voluntaria en una traducción que encuentro más apropiada esa doctrina supone que una persona puede ser considerada culpable de un evento como deliberado, doloso cuando antes que ocurra organiza las cosas para asegurarse de no saber lo que pasa. Esta regla es usada para los crímenes de tráfico se usa para aquellos que portan drogas de país en país sin querer saber que lleva la maleta o aquellos que reciben dinero sin querer saber si es lavado o que comercian con especies sin querer notar que dentro de las cajas hay pornografía infantil. Bueno, esa no es una discusión para el Tribunal Constitucional y esa es la discusión de estos casos. Entonces, claro, en términos institucionales el Constitucional no debería revisar esta cuestión sobre las pruebas porque corresponde a una serie de reglas que no tiene en sus manos pero para evitar que el Constitucional siga cometiendo este error lo que hay que hacer es, creo, revisar seriamente qué está causando en nuestros procedimientos que los debates sobre prisión preventiva se conviertan en pequeños juicios anticipados y evitarlo. De modo que la próxima audiencia que haya sobre estas materias lo que se discuta sea directamente si hay sospechas de fugas o si hay peligros de interferencia en la actividad de investigación y nada más. Bueno, y volviendo al tema de los argumentos en este caso del magistrado Carlos Ramos él argumenta efectivamente que una de las razones de su voto a favor de la escarcelación de Keiko Fujimori tiene que ver, como mencionaba, con el cierre y la disolución del Parlamento que ya no es más o ya no tiene más este aparato que le permite obstruir la justicia sin embargo, él consideraba que sí había un tema de obstrucción a la justicia en el pasado. ¿Es válido usar este argumento en un habeas corpus, insisto? No me parece insensato. Yo creo que las discusiones constitucionales tienen que estar abiertas a todos los hechos que son públicos y notorios. Lo que ocurre es que en el detalle técnico del procedimiento hay dos problemas. El primero es que la teoría sobre la obstrucción a través de mecanismos políticos fue usada en primera instancia en la resolución del juez Concepción Carguancho pero no fue usada en segunda instancia. En segunda instancia la confirmación de la prisión preventiva de la señora Fujimori descartó los mecanismos políticos y se concentró en los cargos que se ha hecho a sus abogados por intentar manipular las declaraciones de los posibles testigos de cargo. De modo que la decisión que viene al constitucional trata sobre otra cosa no sobre las herramientas políticas. En segundo lugar de nuevo en el plano estrictamente técnico esta cuestión no fue discutida en la audiencia constitucional. De modo que el señor Ramos la ha acogido de información pública de medios pero sin contradicción y sin debate entre las partes y eso no está dentro de la lista de asuntos que yo preferiría sean considerados como las reglas de decisión en un caso de este tipo. Como el tema del testimonio de Jorge Yoshiyama un testimonio explosivo que se solicitó se ha incluido digamos también en la ponencia pero finalmente el señor Blume el magistrado Blume decidió no incluirlo. Ahí están nuestras ambigüedades reclamamos todos que el constitucional no toque las pruebas del caso sino las cuestiones constitucionales y sin embargo reclamamos al señor Blume que comente las declaraciones de Yoshiyama que son un testimonio ¿verdad? Es una de dos. Sin embargo sí es cierto que el voto de tres a favor de la asociación de Fujimori coge algunos hechos del presente y otros no. Coge los comentarios que el fiscal Rodríguez Montesa hizo cuando recomendó que se levante la prisión preventiva que son comentarios posteriores a la decisión de detención y no coge las declaraciones del señor Yoshiyama. Entonces en ese punto mi impresión en general es que esa regla que nos enseñaban en la universidad a nosotros los que estudiamos abogacía según la cual para un juez solo existe lo que está en el expediente pues hay que considerar la abolida para un juez tiene que existir lo que discuten las partes. Digamos es una apreciación no sé poco reduccionista quizá pero viendo la sentencia que libera Keiko Fujimori es contradictoria desde su punto de vista en su argumentación ¿cómo la analiza? A ver ¿qué diría yo de los votos en mayoría? En primer lugar yo creo que la excarcelación de la señora Fujimori era una solución posible este es un caso difícil el hecho de que no nos guste a todos la decisión A o B muestra hasta qué punto compromete no sólo el alcance y la interpretación de reglas legales sino también la percepción de lo justo conforme a la opinión de los ciudadanos ¿verdad? y esos son asuntos que también deben ser tenidos en cuenta cuando es un órgano como el constitucional el que toma una decisión en un caso difícil de este tipo entonces no hay solución correcta sí creo que las formas y los bordes de la decisión tienen defectos que podrían haber sido corregidos precisamente aprovechando esta oportunidad que el constitucional acaba de descartar el constitucional habría podido aprovechar este escrito del judicial más allá de que lo encuentro relativamente confuso por esta combinación de peticiones para explicar por ejemplo por qué es que se atreve o por qué decide entrar a comentar pruebas no siendo un tribunal penal podría habernos explicado por qué elige algunos hechos posteriores a la decisión de detención y no otros podría habernos explicado por qué suma el voto del señor Ramos como concurrente podría habernos explicado por qué el señor Ramos sin el derecho de comentar cuestiones que no fueron discutidas entre los abogados y entonces probablemente la solución habría sido la misma que en el presente pero el valor agregado institucional de darnos cara a todos acoger el pedido del judicial y complementar su decisión revistiendo la moralidad pública creo que habría permitido superar este impase no a la preferencia de todos que esto es siempre imposible pero en condiciones institucionales más equilibradas pero le parece digamos predecible lo que vaya a suceder ya en el futuro hemos visto la sentencia Humal Heredia en el caso de la prisión preventiva ahora la sentencia Keiko Fujimori ojo que se vienen muchos más casos de políticos involucrados en el caso Lavallato César Villanueva nada más está ahí se está pidiendo prisión preventiva y muy probablemente estos políticos o personas involucradas terminen acudiendo también al tribunal constitucional se sienten que sus derechos se han vulnerado pero le parece que haya un camino trazado respecto a la prisión preventiva a partir de esta sentencia del TC no exactamente al contrario creo que más bien esa sentencia fuerza a que hagamos una revisión colectiva de las reglas que se aplican ante los tribunales creo que fuerza además a que los órganos judiciales y la fiscalía revisen con cuidado que están haciendo en materia de prisión preventiva porque exponerse a derrotas no es jamás una buena idea creo además que este ciclo en el que los casos de corrupción se han concentrado en los debates sobre prisión preventiva debe terminar sin duda habrá otras ¿verdad? sin duda habrá otras pero el espacio en el que ellas se discuten no puede seguir reproduciendo como lo ha estado haciendo las cuestiones sobre inocencia o culpabilidad estas tienen que ser ya discutidas en el marco de verdaderos juicios porque al hacer esa confusión abrimos el espacio para que esto ocurra también ha habido una doble una doble digamos dos posiciones respecto a la prisión preventiva por un lado hemos escuchado de gente que cree que los fiscales están excediendo y pidiendo prisión y cárcel para todo el mundo sin embargo también está otra posición que si no pedimos cárcel hay casos que ya hemos visto Félix Moreno gente fugándose debido a que no está digamos cautelada en la cárcel de alguna manera en el caso de César Villanueva es un caso sumamente no sé si complejo pero parece redondo en el sentido que se le acusa además de todo el caso de Lavallato del tema de tráfico de influencias hay fotografías hay transcripciones su intento de llegar a un fiscal del equipo especial Lavallato uno diría aquí claramente hay un intento de entorpecer la justicia en base a ese caso pues sí la prisión preventiva parece bastante lógico siempre hay que lamentar los casos de detenciones pero tengo que decir que el trabajo de los órganos de investigación en el caso del señor Villanueva ha sido impecable no hay ningún atolondramiento ¿verdad? uno de los principales defectos del sistema consiste en apresurarse en presentar cargos públicamente antes de asegurar la concurrencia de las personas aquí se ha tenido la paciencia para poder vigilar seguir registrar y hacer algo muy importante intervenir en flagrancia hay que notar que la tasa más alta de detenciones exitosas en nuestro sistema legal los tiene los órganos que persiguen el narcotráfico que básicamente no dependen de denuncias de particulares no dependen de revelaciones en prensa generan sus propias investigaciones y tienen además un importante componente de intervenciones en flagrancia los delitos de tráfico y la corrupción es un delito de tráfico deben ser intervenidos en flagrancia pero más que anticipar una línea creo que hay que anticipar límites esto obliga a que revisemos quiero insistir en esto cómo vamos a actuar en el futuro cómo vamos a revisar las reglas del procedimiento de prisión preventiva para evitar que estas cosas sigan ocurriendo y creo que el sistema tiene que asumir ya que tenemos que pasar un ciclo de acusaciones y juicios no es suficiente doctora Zabache entonces este plenario que hubo de la corte suprema donde entiendo establece una serie de parámetros o aclaraciones para lo que es la prisión preventiva no ha sido suficiente digamos ha sido un gran plenario pero creo que todavía mantiene este error que consiste en equiparar en la discusión sobre prisiones preventivas las cuestiones relativas a la fuga y el entorpecimiento de las investigaciones con las cuestiones relativas a la prueba del caso principal cuando uno equipara estas tres cosas los debates sobre la prueba devoran a las otras y eso es lo que hay que corregir y eso es lo que está demorando la mayoría de casos eso es lo que demora la mayoría de casos eso es lo que crea el espacio en el que esta decisión del constitucional se encuentra a sí misma invadiendo fueros judiciales eso es lo que nos confunde y nos está dando una coartada para retrasar la estación más importante que es la de los juicios no la de los debates sobre prisión preventiva muchas gracias doctora Zabache César Zabache abogado penalista dándonos luces sobre todo este tema sumamente complejo que involucra lo penal lo político lo constitucional pero sin duda un tema importante es pasar ya a la etapa de acusación y no quedarnos en la etapa de prisión preventiva porque ya hemos visto casos de escarcelación de gente que sale está el caso del señor Cuba por ejemplo el ex viceministro de comunicaciones también implicado en el caso Lavallato vamos a una pausa no se vayan porque venimos con nuestro espacio de debate electoral en quien tiene la razón